El pasado viernes 29 de septiembre, durante una entrevista para el programa de primera mano, la actriz mexicana Ana Cerradilla aseguró que su corazón está muy contento y tranquilo, aunque no quiso revelar nada más sobre eso, pues siempre ha sido muy cuidadosa con su vida privada. La actriz mantiene una relación en la actualidad, pero habla muy poco sobre ello, pues asegura que es mejor mantener entre dos la intimidad. No obstante, la actriz fue cuestionada en torno a los recientes rumores que la señalan como la tercera en discordia entre la relación que tuvo Christopher Uckerman con la conductora. La primera de hoy, Natalia Tellez, el rumor comenzó porque tan solo unas semanas después de que Natalia y Christopher cortaran, ella comenzó a andar con el ex RBD. Cerradilla contestó tajantemente y esto fue lo que dijo, eso es algo que tendrían ellos que solucionarlo, yo empecé una relación con alguien que estaba soltero, si a lo mejor no lo estaba, habría que preguntarle a él. Natalia Tellez confesó poco después de que terminaran que Christopher le había sido infiel, y esa versión de los hechos reforzó los rumores en torno a que Cerradilla fue la tercera en discordia. Solo puedo decir, desde mi punto, que jamás estaría con una persona que tuviera pareja. Seguidores de Natalia Tellez aseguraron que es muy probable que ella sea la mujer por la que Christopher cortó a la conductora y que debería aceptar la verdad. Ve aquí la entrevista completa, arroba la guión bajo cerradilla se metió en la relación de arroba Christopheru que arroba Natalia. Tellez, esto reveló la actriz almohadilla de primera mano señal de aprobación con la mano. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments